Música Claro, si señor, como lo hemos hecho desde el primer día en que lo raptaron hoy se cumplen 11 días, no tenemos ninguna información y no hay nada distinto en nuestro interior que querer la libertad de Carlos por eso queremos que todos los medios nos acompañen y que toda la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo para que a oídos de sus captores llegue esta información y vean que estamos pidiendo que nos informen algo principalmente que lo dejen libre ¿Usted sabe el momento que sucedió el hecho con él? Sí señora ¿Qué le dijeron en ese momento a los captores? No, pues fue un acto muy violento, muy rápido, donde nos dijeron que Carlos estaba a partir de ese momento secuestrado y que prontamente tendríamos información de él, pero hasta la fecha no hemos recibido ningún dato ¿Qué le dicen las autoridades? Pues ellos adelantan sus procesos como corresponde, pero hasta el momento a mí no me han informado nada como tal, yo tengo la misma información del sábado a hoy, del sábado 22 a hoy ¿Pero se han tenido constante comunicación con usted precisamente o no? Me imagino que estarán adelantando todos sus procesos, las funciones que ellos cumplen pero como tal yo estoy muy apegada a la iglesia, apegada a que Dios sea que me traiga Carlos acá y tratando de darle fortaleza a la familia porque esto no es fácil, yo tengo tres hijas y tengo que protegerlas ¿Precisamente cómo han sido estos 11 días? De incertidumbre plena y de espera constante, ¿no? A cada momento queremos que Carlos llegue y en esas estamos Pues el mensaje precisamente para las personas que tienen en este momento a su esposo Que lo liberen claramente, que lo respeten, que le respeten su integridad, sus derechos, su salud, su vida, la libertad, que llegue pronto a casa ¿Él tenía algún tipo de amenaza? ¿Se conocía de algún tipo de amenaza? No señora, no teníamos conocimiento de ningún tipo de amenazas, ni nada, nada Tan así que transitamos libremente por cada una de las partes de Toledo, a Cúcuta, a Chinaco a donde cada uno de los sitios donde él trabaja porque es que nosotros somos gente del común, sin ningún inconveniente Es una persona muy tranquila, muy serena, no es conflictiva, o sea, no encuentro explicación ni justificación al hecho